Les presentamos una preocupante denuncia a cargo de Anuska Buenaluque esta noche. El Ministerio del Interior ha detectado a 5.000 maestros que han participado firmando planillones que pedían que el MOVADEF sea inscrito como partido. Entiéndase, personas que simpatizan con el MOVADEF, 5.000 maestros, entre ellos dirigentes, que están a cargo de las huelgas más radicales en los puntos más críticos de nuestro país. A continuación, el destape. No somos uno, no somos dos, ahora somos todos a una sola voz. Más de 50 días y la huelga continúa, pese a que el presidente ha asegurado que para este lunes el tema debería estar zanjado. Quizás algún lunes de estos, los profesores del interior del país vuelven a las aulas, pero no será mañana. Él es el presidente nacional del Comité de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP. La huelga continúa y que el día de lunes están llegando más contingentes a la ciudad de Lima, y de igual manera en todas las 21 regiones. Y él es Ernesto Mezatica, secretario general del SUTE Regional Cusco, donde se inició la huelga. La huelga continúa con toda la contundencia y la firmeza, tal como hemos iniciado. Entre los dos lideran las huelgas en el interior, y más claro, no lo pueden decir. El paro continúa. Pese a que este jueves los gobernadores regionales, que en muchos casos han secundado los paros por convicción o por populismo barato, se comprometieron en Palacio a aplicar descuentos a los profesores que no asistan a las aulas a partir del lunes. Se han comprometido a eso y a empezar procesos sancionadores. Cinco días de inasistencia por una huelga declarada ilegal, igual a proceso de despido. Aunque claro, del dicho al hecho, hay un trecho. Hay una propuesta de los propios gobiernos regionales apoyando la huelga, y cuando vienen acá y se sientan frente al gobierno dicen otra cosa. Eso vamos a responderla en todo caso de la forma, convocando a la huelga más fuerte, más contundente, a partir del lunes mismo. De nada sirve tampoco que el CEN-SUTEP, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, la máxima dirigencia, no esté plegada a la huelga y haya llegado a acuerdos con el Ministerio. Y es que hay un divorcio total entre la dirigencia del SUTEP Nacional, controlada hace décadas por Patria Roja, y las dirigencias de muchas de las regiones. Tanto es así que esta es una de las arengas más escuchadas. Mi hipótesis para esta huelga son dos. Una es el debilitamiento institucional del SUTEP, que creo yo necesita hacer una enorme revisión interna, porque el sindicato es un actor importante para el sistema educativo en general, ¿no es cierto? Pero de otro lado también una debilidad de parte del Estado. El Ministerio de Educación soltó, por lo menos, el discurso público de la importancia de la reforma aprobada en el 2012, y la soltó luego de la salida del ministro Saavedra, y esto originó que se vuelvan a hacer reclamos por algunas cosas que ya estaban acordadas. El SUTEP no acata el paro y ha llegado a estos acuerdos con el Ministerio de Educación. 2.000 soles de sueldo base para los profesores a partir de diciembre de este año. Aumento para los profesores contratados y evaluación de desempeño, previa capacitación, entre otros. Pero en provincias el pliego de reclamos es otro. 4.000 soles de sueldo base a implementarse por tramos hasta el 2021. Nada de evaluación por desempeño que implique despidos. Derogatoria de la Ley General de Educación. 10% del Producto Bruto Interno destinado a la educación. El SUTEP de la base y no de Patria Roja. Los del CEN-SUTEP, los de Lima, controlado por Patria Roja, califican a algunos líderes regionales de senderistas, de pertenecer al Movadef y de utilizar a los maestros en radical beneficio propio. Las cabezas, las dirigencias algunas, no todas, las que están conduciendo a esta huelga, los que nos quieren imponer a nosotros una huelga nacional, cuando es regional, los líderes de Cusco y obviamente el Movadef, lo que hemos indicado, como el señor Tito Rojas, que es el presidente del CONARE, Movadef y también el señor Pedro Castillo. Ellos sí están identificados de proseguir, ellos sí están identificados, pero los demás, la gran mayoría del magisterio es totalmente independiente, para ellos lo consideran débil el gobierno y poder gestionar la libertad de su máximo líder. ¿Usted cree que están utilizando esto para obtener la libertad de Abimael Guzmán? Definitivamente. Desde provincias les devuelven estos, si no ilustrados, sí ilustradores adjetivos, gusanos arrodillados vendehuelgas. El término preciso para esos señores es, esos señores son gusanos parásitos de nuestra sociedad y parásitos del magisterio principalmente. Por eso es que nosotros ya no lo tenemos presente nunca en nuestra región hace 14 años. Me sorprende, ¿no? Porque en todo caso debe ser algún lenguaje de alguna dirigencia, en todo caso de personas vinculadas al Centro del SUTE, pues bueno, pero hay gente que siempre ha vendido nuestras causas, nuestra lucha, nuestras huelgas, que siempre han traicionado, ¿no? Y bueno, esa es la respuesta de los maestros. Hemos dicho bien claro, no es de CONARE esta lucha, no es de Guaynalaya, no es de Movadef, esta lucha es de todos los maestros que somos de base. Los maestros parecen anclados en las pugnas de finales de los años 60. El peor enemigo de un profesor parece ser otro, con los mismos zapatos de suela anoréxica y el mismo cuello de camisa ajado, de tanto lavarles el respeto. ¿El peor enemigo del SUTEP es Patria Roja o son estos grupos radicales que están peleando por la hegemonía del sindicato? Bueno, nosotros no los consideramos enemigos, ¿no? Nosotros... Pues menos mal que no los consideren enemigos. De toda manera. Los tachas de terroristas, de senderistas, de mentir al magisterio, pues si eso no es un enemigo, ¿qué es? ¿Amigo no es? No, definitivamente tampoco son amigos, pero bueno, tenemos que conversar en algún momento, tenemos que ver mecanismos para poder unificar algún pliego de reclamos. El SUTEP nacional tiene que hacer una autocrítica. O sea, ya no va más la hegemonía de Patria Roja, ya no va más. O el sindicato entendido tal y como está entendido. Nosotros hacemos la autocrítica correspondiente, definitivamente. ¿Por qué? Porque algunos dirigentes, y nosotros también nos incluimos, hemos descuidado el contacto con el magisterio. A todo esto se suma la debilidad del gobierno actual, que parece no tener norte ni sur, ni este, ni aquel. Han venido negociando con el CEN-SUTEP desde julio e infructuosamente han establecido mesa de diálogo con los de Cusco. Pero recién van a hablar con el bloque representado por Pedro Castillo Terrones. Y claro, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. En estos 50 días de paro, en más de una ocasión, se ha radicalizado la huelga, ensuciando de violencia reclamos legítimos. La mayor parte de los maestros ni son de Patria Roja, ni son del Movadef. Pero a ver, hay, como reconoce Manuel Fajardo, secretario general del Movadef y abogado de Abimael Guzmán. El Movadef es una fuerza. Una fuerza que, junto con otras, impulsan la huelga o la apoyan. Pero que dirija la huelga no tengo conocimiento. ¿No en provincias? No tengo conocimiento. Hasta donde yo puedo llegar es a decirle que los de Movadef tenemos el derecho y la obligación de apoyar toda lucha del pueblo. Y esta es una lucha del pueblo. Ya en el 2003 se creó el Conare Sute, un ala del sindicato controlada por el Movadef. Ahora han desaparecido con esas siglas, pero siguen teniendo presencia. Y para el Ministerio del Interior, esta explica en parte la radicalización de algunas protestas en el interior. Es más, el Ministerio ha hecho un cotejo entre el padrón de adherentes que presentó Movadef ante el Jurado Nacional de Elecciones cuando se quiso inscribir como partido en el 2011 y el censo de profesores. Y este es el resultado. Hay cerca de 5.000 profesores, 4.819 para ser exactos, profesores que han firmado el padrón de adherentes, el padrón del Movadef en su pretensión de convertirse en un partido político. Entonces tenemos a cerca de 5.000 profesores que siguen la línea del Movadef. Es decir, siguen la línea de una estrategia política de un grupo terrorista. Si analizamos qué regiones se han mostrado más violentas durante esta huelga indefinida del Magisterio, en efecto coinciden con las regiones en donde hay más adherentes en el Movadef. Esto es una constatación absolutamente objetiva y que tiene que llamarnos profundamente la atención en la medida que esa estrategia política del Movadef, la estrategia política del Movadef, estaría dando resultados por lo menos en el sector educación. Según inteligencia de la policía, estos dirigentes del Magisterio, muy activos en estas huelgas, pertenecen al Movadef. Y entonces ahora, si les juzgamos, se les juzga por ser de Movadef o se les quiere arrinconar por ser de Movadef, ¿cuándo ser de Movadef no es ningún delito? ¿Por qué? ¿Y si hubiesen firmado por el APRA? Sabemos lo que somos y por dónde vamos. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus reclamos como Movadef? En primer lugar, que se nos deje participar políticamente. ¿Y además de eso? ¿Para qué? En segundo lugar, que el pueblo tenga derecho a expresarse contra la explotación capitalista. Y obviamente nosotros queremos cerrar la brecha a vida en el Perú de los años 80 con una solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Pero usted está evocando al pensamiento Gonzalo. Entonces es que es lo mismo. Pero el hecho de que nosotros tengamos esa manera de ver, esa postura y que eso sea correcto, ¿desmerece acaso al pensamiento Gonzalo? Y yo no quiero hablar ya más sobre este tema porque hay una ley mordaza fascista que ha sido aprobada. Y si usted me garantiza que por hablar aquí yo no voy a ir procesado, entonces hablo lo que usted quiera. Pero es suficiente, ¿no le parece? Hay un proceso penal en curso y esperamos que la sentencia condenatoria sobre ese caso pueda delimitar bien el terreno para identificar con nombre propio y asumir las responsabilidades de seguir perteneciendo a una organización terrorista aun cuando ésta sea el brazo político. Este grupo terrorista, este brazo político del grupo terrorista aprovecha esa agenda pendiente de resolver para infiltrarse y para atizar la violencia que existe en ocasiones en algunas protestas sociales. Los dos dirigentes más visibles de las regiones, Ernesto Meza Tica y Pedro Castillo Terrones no están considerados por la policía como simpatizantes de Movadef ni de ningún otro movimiento, tal y como los califican desde el CEN, SUTEP. Otra cosa es que su pleo de reclamos sea en algunos extremos, extremo. Para eso está la instalación de una mesa, para negociar, para trabajar, para ver... ¿Hasta dónde ustedes están dispuestos a acceder para levantar la bola? Hasta que tengan la voluntad de escucharnos. Nosotros los maestros no vamos a permitir que nadie tenga que aprovecharse de nuestro movimiento magisterial. Hemos dicho, y si aparece algún infiltrado, nosotros los maestros seremos los que lo vamos a sacar. Y en medio de este tinglao y vergonzoso panorama, miles de niños sin colegio, con riesgo de perder el año escolar. Niños que en muchos casos nunca han tenido una educación de calidad y posiblemente la sigan sin tener. Vengo del patio trasero considerado por el Estado Madre de Dios porque la inversión, el interés del Estado nunca ha dado prioridad a Madre de Dios. Tenemos una tasa de anemia en nuestro departamento de región, los niños más del 50%. Desnutrición, tuberculosis, uno de los departamentos más golpeados y olvidados por el Estado. En la actual situación, los maestros nos sentimos en la peor crisis de la historia en nuestro departamento. El sueldo que gana un maestro allá, acá comparando con Lima, es lo peor. El costo de vida es carísimo en la selva. Por lo tanto, nuestra juicia, nuestra reivindicación es justa. Mientras el magisterio no tenga un sindicato que realmente lo represente, mientras el Estado solo le dé limosnas a la educación, mientras haya niños que terminan secundaria y no saben leer de corrido, mientras no se establezca claramente qué es ilegal y con qué hay que convivir, mientras el insulto navajero sea el argumento, mientras todo esto siga así, contaremos mil huelgas más y nada habrá cambiado. Solo el color de los insultos y el rostro de los que hablan. ¡El sueldo puede ser! ¡Gracis del combativo! ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora somos dos! ¡A una sola!